Ahora tiene Zuko, pasa Zuko, directo a Snoke, está libre, completamente libre, sin marca alguna, la busca Penaldo, mete el centro, y la... ¡Gol! Sí, señores, de Saper Tug, saca encima simple, sigue por la banda, sigue por la banda, la pasa directo a Twizy, le pega un golazo. ¡Gol! 2-0, 10. Rápido tiro libre de Snow Wow para Saper Tug, sigue por la izquierda, seguirá por la izquierda, nadie lo marca, nadie lo amenaza, directo para Zuko. Señores, se vendrá el tercero, ¡y le pega! La atajada de Thierry Henry. Despeja, directo al otro, golazo, ¡qué golazo! ¡Gol! Se ven el primero de la sociedad, ¡tatan, tatan! Y va a Nasboy, no, la saca Snow Wow. Ojo, la retiene a Nasboy, no se fue la pelota, nadie lo ayuda, no hay nadie en el área. ¡Le pega! ¡Qué golazo! ¡Gol! Internet de nuestro jugador venezolano. Y la mete Pi, la controla de Zuko, ¡le pega! ¡Gol! De la Barcelona, 4, robó Mario. Davo. Salos Areja, Malcom, no le dio el react. La buscará Artur. La ganó Artur, como siempre. ¡Qué gu... ¡Se fue Pi! ¡Se fue Pi! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Gol! Versión a 5. Versión a 5.